La cantidad de pobres pasó de 5 a 25%. O sea, se multiplicó por 5. Pensá que si hoy tuviéramos un problema similar al rodrigazo, ¿me entendés? La inflación pasaría a 1.800% y no tenés forma de multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque violás la restricción del 100%. Por eso te pregunto cómo vas a... No, no, para, para, porque esto es delicado. Clarísimo, clavís, clare. Clarísimo. Pero aparte, el desequilibrio monetario que vos tenés hoy es el doble. Es decir, con lo cual, digamos, vos desatás un equilibrio tipo rodrigazo y te vas a 3.600 de inflación. Y vamos a ver niveles de pobreza e indigencia que nunca nos hemos imaginado. Ahora, eso solamente está en el mercado monetario. Vos tenés otro problema, que cuando vos mirás el déficit fiscal, de los 15 puntos, 10 puntos son los intereses de las Lelix. O sea, el cuasifiscal del Banco Central. Lo tenés que ir pagando todos los meses, claro. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos no resolvés el problema de las Lelix... Te da una pregunta y si no pagás los intereses de las Lelix, ¿qué pasa? No, no, no. Están implícitos en el precio. Los intereses ya están implícitos porque se llaman cero cupón. O sea, en la tasa de interés está implícita. El título es por 100 y igual lo para este 90%. ¿Y dónde es más explosivo? ¿El 10% de las Lelix o el 5% del otro? Para completar el 15%. No, no, no. A ver, para que te des una idea, el problema este podría implicar, cuadruplicar la cantidad de dinero en tres meses. Entonces, ahora agarrá la inflación del 3.600 y si querés ponerle una inyección adicional, que los precios te los multiplique por cuatro veces. ¿Y entonces? Bueno, por eso te estoy explicando el desastre que está dejando este gobierno. Además, tenés todo ese desequilibrio monetario con una situación espantosa en lo social. ¿No? Cerca del 50% de pobres, 10% de indigentes. Y además, como si todo esto fuera poco, tenés un montón de precios retrasados, pisados, o sea, tenés mucha inflación reprimida, había de acuerdos de precios que vencían el día de la elección. Con lo cual, con lo cual ahí tenés más inflación porque es la reprimida. Tenés un problema de deuda enorme porque vos, fíjate, vos tenés 90.000 millones de dólares de deuda en pesos que te vence el año que viene. Tenés 20.000 millones de dólares con organismos multilaterales, pero el problema es que tenés caído el acuerdo con el fondo porque necesitabas tener un déficit primario de 1.9 y tuviste 3.000. Y tuviste 3.000. toda la regulación del comercio genera una deuda con importadores por 30.000 millones de dólares. Después empresas que tienen que girar dividendos y utilidades y demás al exterior en una deuda por 20.000 millones de dólares. Entonces, cuando vos mirás todos esos números, te das cuenta que esto es un... Dios te está a punto de explotar, o sea, y el desastre que te pueden causar es enorme. ¿Y? Entonces, la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental. Fíjate que nosotros en el discurso hubo algo que lo hicimos muy enfático, pero que además lo subrayamos a la forma en la cual lo dije. ¿Quién lo va a pagar, Javi, a ese ajuste? El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política. La política y sus socios, no lo paga la gente. Hay más plata de la parte de los socios que de la política, ¿lo tenés claro? Bueno, lo que pasa es que hay políticos que juegan de los dos lados. O sea, vos vas a buscar esa guita, no le vas a recortar, eso es... Escuchá. No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta. Javier, es súper, súper clave que lo aclares. La gente tiene clara. A ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste, y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo un plan, los que están en el norte. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios, eso la van a pasar, entran en carestía. Bien, exacto. Sí. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Esta vez lo paga el Estado, no el sector privado. O sea, los que entraron a plantas y los empleados, porque dentro del Estado también hay gente que labura bien. ¿Cómo vas a determinar quién labura bien y quién no? A la gente que trabaja bien no se la va a tocar. Hay profesionales de mucho valor que no se los va a tocar. ¿Cómo vas a tocar a alguien que hace bien las cosas? Entonces, dicho esto, una de las cosas que nosotros señalamos es y lo hemos enfatizado, lo hemos subrayado, es vamos por un Estado acotado y se respeta y se van a honrar los compromisos. Eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. ¿Sabes lo que lo que dijo Massa en un momento? Yo lo escuchaba en la campaña. Dijo que el gasto de la política responde a un 0,58% al PBI. Massa es pasado, perdió la elección. Ahora soy yo el presidente. Yo sí lo voy a hacer. Porque yo no hablo del gasto operativo de la política. Hablo del gasto de donde roban los políticos, los empresarios prevendarios y toda la runflada digamos de la casta. Digo, la boludina esa de meterte con si tengo tres choferes o cuatro más allá de lo simbólico es una pelotudez. Acá digamos vamos a entrar a donde le duele. ¿Donde le duele a los políticos? ¿Sabes donde le duele? No me lo digas pero ¿sabes donde le duele? Sí, claro, obvio que lo sé. ¿Tenés los mapas de donde le duele? Sí, obvio, no tengas duda. Dicho esto, entonces el ajuste va a ir ahí y hay que el 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal. Eso tiene una consecuencia muy fuerte porque eso significa que si vos no tenés déficit no generas deuda si vos no generas deuda la relación deuda-producto no crece y por ende sos sostenible es decir que es sustentable quiere decir que vos sos solvente puedes pagar tu deuda y si vos pagas tu deuda el precio de los títulos va a subir metafóricamente como pedo de uso y eso lo que va a hacer es que la tasa de interés se derrumbe y el ajuste va a terminar siendo expansivo. Ese es el primero de los elementos. Lo otro que nosotros vamos a trabajar es terminar con el problema de las Lelix o sea ahí tenemos una solución diseñada y eso va a sacar 10 puntos de déficit fiscal entonces fíjate que entre una cosa y la otra entre el fiscal y el cuasi fiscal vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI y eso va a ser puro ahorro que va a poder ser destinado a la inversión con lo cual vas a tener caída de la tasa de interés y vas a tener una expansión de la economía brutal o sea el rebote de la economía va a ser brutal porque además cómo vas a poder abrir el cepo entonces se liberan las fuerzas del 2024 es el año clave hay que superar ese 2024 2025 ya estaríamos si nosotros en el 2024 logramos poner en caja las cuentas públicas y resolver el problema de las Lelix y abrir el cepo el año 2025 va a ser brillante con una tasa de inflación cayendo y con los salarios volando en dólares y con caída en la pobreza en la indigencia la actividad subiendo fuertemente llengas y con pocas 20 20 Día